No hay duda de que Costa Rica busca nuevas formas de una movilidad automotriz con mínimas emisiones que nos conduzcan a las metas de carbono neutralidad. Y para hablar de vehículos eléctricos, también tenemos que detenernos en las baterías que emplean dichos vehículos. ¿Qué sabe usted de este tipo de baterías? Lo que importa de este tema lo analizaremos con un ingeniero especialista en movilidad eléctrica. Bienvenidos a Lo que importa, un programa de entrevista semanal sobre la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández de El 15 UCR. Y aquí vamos a hablar de un tema esencial que es las baterías de los carros eléctricos, pero que encierra también la movilidad eléctrica. Y para ello tenemos un invitado especialista en movilidad eléctrica, Aramis Pérez, quien tiene un doctorado y me contaba que también recientemente tiene un postdoctorado en la Universidad de Chile específicamente en ese tema. También él es docente e investigador de la universidad. Un gusto tenerlo aquí. Un gusto estar por acá, gracias por la invitación. Vea, yo le voy a explicar, voy a iniciar con esta pregunta, porque me parece que es necesario como contextualizar. Este cambio tecnológico, esta gran revolución de la movilidad eléctrica, decía un artículo de la BBC que podía compararlo con el inicio del Internet, como en los años 90, que estaba empezando, que habían conexiones, que no había tanta rapidez ni todo lo que tenemos hoy en día, pero ahí estaba. Eso es lo que estamos notando con los carros eléctricos. Los vemos, vemos que cada vez se ofrecen más carros eléctricos. ¿Cómo ve usted que está en nuestro país esa transformación hacia el carro eléctrico? Esa es una muy buena analogía. De hecho, Costa Rica es el país que tiene más vehículos eléctricos en Latinoamérica. Entonces, este cambio, en el paradigma que teníamos en el parque automotor, no viene desde hace muchos años, esto es muy reciente. Entonces, es como usted decía, en los años 90 teníamos conexiones a Internet en algunas casas, otros no teníamos, teníamos que ir a los famosos Internet Café a buscar dónde conectar. De hecho, eran pocos los hogares que, por ejemplo, tenían banda ancha. Entonces, algo similar está ocurriendo ahora aquí en Costa Rica. Cada vez vemos en las calles que hay vehículos con la placa verde, que es el distintivo oficial por la ley, que dice que es un vehículo eléctrico. Entonces, cada vez que vamos a los centros comerciales, a veces yo hasta me asombro porque veo que tal marca ya trajo un vehículo nuevo. Y son modelos que tal vez uno ha visto en otros países que tal vez aquí no estaban. Y eso ha hecho que poco a poco ya la gente lo vaya normalizando, que vea que es más común tener esos carros eléctricos aquí en el país. Vamos a las baterías, que será fundamental. Yo creo que va a haber toda una cultura de empezar a aprender cómo funcionan esas baterías y cómo las podemos usar y desechar de la mejor forma. ¿Cómo estamos en cuanto al abastecimiento de baterías? Cuéntenos ustedes, para dar inicio, cuál es esa gran preocupación también que tienen ustedes desde un proyecto que ya les vamos a contar al público. Ok. Bueno, para entender un poco más el concepto de la batería del carro eléctrico, uno piensa que es una sola batería, que el paquete de baterías que tiene el vehículo es una sola unidad. Sin embargo, el paquete se divide en módulos y los módulos a su vez se dividen en celdas, que vienen siendo como las pilas, lo que comúnmente llamamos pilas. Lo que cambia es el tipo de materiales que tienen adentro. Ahora, usualmente los carros eléctricos se están energizando con baterías de ión litio. Entonces, aquí pasa algo muy interesante. Hace unos años, ocurría aquí en el país, que se daba mucho la importación de vehículos eléctricos, pero eran de segunda. Todavía la importación de vehículos nuevos no era tan popular. Entonces, el estado de salud de esas baterías quizás se reportaba, pero no quedaba guardado en ningún lugar. El dueño sí sabía cuál era el estado de salud. Y hay una regla de dedo que dice que más o menos una batería de ión litio cumple su primera vida útil cuando la capacidad nominal es igual al 80%. Es decir, cuando yo me puedo cargar siempre al 100%, pero la energía que me cabe es un 80% de lo que yo tenía diseñado originalmente. Entonces, a nivel de país, estos vehículos ya más antiguos que han estado circulando por el país tienen esas baterías y tenemos que empezar a buscar soluciones. No hay muchas alternativas, por suerte, porque hay que escoger a nivel de país alguno de los caminos. O buscar una cultura de reutilización en esas baterías o simplemente ver si las mandamos a reciclar o si las reciclamos en el país. Porque todavía, aunque hay esfuerzos que están iniciando para tener plantas de reciclaje de baterías, todavía no estamos a la altura o a la escala de otros países que ya nos llevan mucha ventaja, precisamente porque tienen mayor volumen de baterías. Este, precisamente usted forma parte de un proyecto que fue el inicio de la elaboración de la hoja de ruta para la gestión eficiente y ambiental de las baterías en los vehículos eléctricos de Costa Rica. Esa es una iniciativa en que están trabajando varios ministerios, las universidades públicas como la Universidad de Costa Rica y el tecnológico y otras instancias, con la cooperación francesa y otra serie de cooperaciones. Tal vez si nos ambienta, ¿cómo va ese proyecto? ¿Cómo fue que inició? Y, bueno, a mí, cuando usted me envió el documento, me alegró bastante de saber que Costa Rica está planteándose seriamente qué hacer con las baterías y cómo orientarnos a los ciudadanos. El proyecto de hoja de ruta, en efecto, fue a través de una colaboración de la Agencia Francesa de Desarrollo, que contrató a la Universidad de Costa Rica para que desarrolláramos una propuesta de hoja de ruta para la gestión integral de las baterías de carros eléctricos. Este proyecto lo realizamos entre varios colegas del SELEC y de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, y otros colegas que también fueron parte del equipo consultor. ¿Qué es lo que hicimos? Pues, bueno, nos dimos la tarea de investigar qué prácticas tenían otros países y otras regiones en el mundo para manejar esas baterías. ¿Qué es lo que ellos hacían con esos equipos cuando ya no servían o no estaban tan aptos para ser utilizados en los carros eléctricos? Entonces, a partir de eso, lo que hicimos fue buscar o identificar esas buenas prácticas que quizás nosotros como país podamos adoptar y mejorar para tener un plan para el día que ya tengamos muchas baterías acumuladas aquí en el país que no se puedan utilizar para carros eléctricos, porque esos son equipos químicos. Entonces, la manipulación que debe hacerse, debe hacerse con ciertos cuidados para proteger el ambiente, proteger a las personas, para que no ocurra ningún accidente. Vamos a quedarnos ahí, vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos hablando de este tema. Estamos de regreso en Lo que importa, conversando sobre baterías eléctricas, baterías para carros eléctricos o vehículos eléctricos. ¿Qué importancia tiene el cómo manipular eso, cómo manejarlo como país? En el tanto, pues me comentaba usted que no hay mucha gente tomando conciencia sobre lo que implica la manipulación de ese tipo de artefacto. Ok. Hay que tener claro que estas baterías siempre van a ser peligrosas si no se manejan con la debida herramienta, el debido equipo de protección personal, porque son elementos electroquímicos. Entonces, el riesgo de que haya una electrocución está latente, ¿verdad? Puede ser que haya un derrame. Las baterías de ion litio, ¿verdad? El litio es una sustancia tóxica, entonces debe tenerse mucho cuidado. Hay que entender que las baterías solo las debería manipular gente que tenga algún tipo de estudios o certificaciones, si las existieran, para hacer el desmontaje primero del vehículo. Y una vez que se separó el paquete de baterías del vehículo, poder darle el debido tratamiento a todos los módulos. Porque por un tema constructivo, el chasis donde se encapsulan las baterías tiene que ser resistente a todos los golpes, huecos, todo lo que pueda estar en la carretera, porque usualmente se instalan en la parte inferior del vehículo. Entonces, la protección o la carcasa que tiene no es tan fácil de abrir. Por eso es que es importante que la gente que lo hace sepa hacerlo, porque alguien que quiera experimentar puede sufrir un tipo de accidente. ¿Qué pasa con los talleres mecánicos? Porque no van a tener la capacidad para todos para poder desmontar y montar, para revisar, para la manipulación de las baterías. Ok. Algo que me alegra mucho es que dentro de los estudios que hemos hecho y las recomendaciones que hacemos a los ministerios, es que precisamente se formen a los mecánicos y a los talleres mecánicos en este tipo de temáticas. Que ellos aprendan a manipular las baterías, el paquete, que sepan identificar qué puede ser peligroso, qué no deberían hacer. y cada vez más hay más mecánicos que se están grabando. Por suerte, ya aquí en Costa Rica, al menos de mi conocimiento, existen dos institutos que se están dedicando a formar técnicos en electricidad automotriz, pero para vehículos eléctricos. Muy interesante. Más fuentes de trabajo. Pero también a mí me preocupó cuando usted habla de que alguien se puede electrocutar en la manipulación. O sea, aquí nos vemos también expuestos como ciudadanos a toda una cultura nueva en donde también el consumidor de ese tipo de vehículos va a tener que entrar en toda una pues, inducción o capacitación para saber cómo tratar e inclusive cómo afrontar ante un pequeño incendio porque bueno, tuvo un incidente y entonces qué hacer en ese momento. Ok. Bueno, en esos casos uno como entusiasta o conocedor de los vehículos eléctricos yo creo que cualquier daño levanta la tapa del motor y se va a dar cuenta que es muy diferente a un carro convencional. Lo bueno es que todos los elementos que puedan conducir electricidad dentro del vehículo están dentro de tuberías de color anaranjado entonces eso le permite a uno visualmente entender dónde hay cables o elementos que están conduciendo electricidad entonces eso debería disminuir el riesgo y por supuesto la gente en la casa no debería llegar y abrir el motor porque digamos si no lo hacemos con el carro de gasolina o el de combustión interna ¿por qué lo vamos a hacer con un carro eléctrico? Son cosas que un dueño no debería estar manipulando para no ocasionar precisamente un accidente ¿verdad? Ah, eso me parece interesantísimo todo este conocimiento volviendo un poco a la parte de reutilización y reciclado ya ustedes están en conversación con entidades públicas y privadas para precisamente ver cuáles podrían ser las posibles canalizaciones que se le deben dar a las baterías Sí, en efecto nosotros desde la universidad hemos hecho una serie de recomendaciones tanto al Ministerio de Salud como al MINAE para ver o ilustrar qué camino deberíamos seguir como país podemos decidir un camino que implique la reutilización de las baterías que eso quiere decir que las baterías cuando ya no están aptas para ser utilizadas en un carro eléctrico no quiere decir que estén malas sino que nosotros podemos desmontar el paquete de baterías irnos a la escala más pequeña como la celda y tratar de energizar o darle vida a esas baterías lo que se conoce como la segunda vida de las baterías en otras aplicaciones que demanden otro tipo de voltaje y otro tipo de corriente ¿Solamente dos vidas tendrán o hay posibilidades de más? Muy interesante porque uno podría seguir alargando el proceso porque al final lo que restringe la cantidad de vidas es la cantidad de energía que yo le puedo sacar puede ser que si ya se hace un análisis tecnoeconómico capaz que financieramente el costo de tomar esa batería y empezar a estudiarla para ver si sirve para otra cosa no sea tan viable capaz que ahí si sea mejor esas baterías ya después de cierto punto enviarlas a una planta de reciclaje y que ahí los elementos nuevos baterías nuevas y empiezan una primera vida entonces que justamente es el otro camino que podemos tener como país que es todas las baterías empezar a darles tratamiento adecuado para que sean recicladas y que sirvan como materia prima acá lo que viene es decidir como país si más bien esas materias primas que se obtienen al moler las baterías porque lo que se hace es moler si podemos y tenemos la capacidad como país para tener laboratorios que nos separen materias primas o si la masa o lo que se conoce como la masa negra la exportamos a otro país que le pueda dar el debido procesamiento vamos a quedarnos aquí vamos a hacer una pausa y estamos pronto de regreso y estamos de regreso con lo que importa aquí hablando ya en el último bloque sobre baterías eléctricas en diferentes instancias aquí en el país bueno internacionalmente lo han estado haciendo pero aquí en el país se habla que deberíamos tomar el rumbo de hidrógeno y no de baterías eléctricas como se están haciendo en este momento pero ¿cuál es mejor? ¿por qué debemos explorar las dos? ¿cuál es su posición o la posición en general del grupo que está trabajando en este momento? ok esa es una pregunta muy interesante yo soy partidario que no hay que competir que las dos tecnologías ya sean baterías de ion litio que es la moda que está actualmente o el hidrógeno son tecnologías que tienen que complementarse estamos ante una realidad que es el cambio climático y tenemos que luchar precisamente para ver cómo rescatamos el planeta los gases de efecto invernadero sabemos que son consecuencia de muchas causas principalmente los carros de combustión interna entonces los carros de gasolina o de diésel no van a desaparecer de un día para otro sin embargo conforme vamos introduciendo más de estas tecnologías limpias es posible que los efectos de los gases invernaderos los podamos ir disminuyendo el hidrógeno y las baterías es interesante porque justamente con la tecnología que existe actualmente por ejemplo dar el requerimiento energético que ocupa un avión o un camión o un barco si lo hacemos con baterías posiblemente mover esas masas es muy costoso entonces ocuparíamos unas baterías muy grandes muy pesadas y casi que estaríamos perdiendo el objetivo que es poder transportarnos y eso posiblemente cuando el hidrógeno esté un poco más desarrollado eso sean campos donde el hidrógeno pueda comportarse mejor que las baterías de ion litio en la actualidad ya muchas empresas a nivel mundial que fabrican vehículos han apostado por baterías entonces quiere decir que por lo menos ya estamos empezando a reducir el impacto de los gases y en la contaminación de hecho por ejemplo cuando uno anda en un vehículo eléctrico o en un bus uno ya solo por el hecho de que sean silenciosos ya le disminuye a uno la parte de la contaminación sónica entonces se dice que la gente que viaja en vehículos eléctricos anda menos estresada solo porque no tiene tanto ruido alrededor y eso es algo muy interesante si queremos empezar a hacer cambios tenemos que empezar por lo que hay ya y lo que hay en este momento disponible es una gran variedad de vehículos eléctricos de ion litio ya hay algunas empresas que también tienen sus modelos de carros de hidrógeno sin embargo todavía no se ha masificado lo que se está masificando en este momento son los carros de baterías yo en cuanto a los carros de baterías yo quería saber la gente que adquiere carros eléctricos cuando es indispensable una carga rápida o una carga que le lleve más tiempo ok eso es bueno eso me la preguntan mucho los carros eléctricos eléctricos es aprender a conducir además porque la parte de la recarga es solo una de las partes por ejemplo ya cuando uno anda manejando hay que considerar otros factores que es diferente a los carros eléctricos que el freno tal vez se pueda sentir diferente porque los vehículos eléctricos tienen lo que se conoce como regeneración de electricidad llega momentos donde los vehículos están generando su propia electricidad la carga rápida yo la recomiendo cuando es una emergencia o cuando estamos viajando a una distancia larga o tenemos que salir fuera de la gama los que vivimos acá o trasladarnos y es aprender a llevar los dos tipos de cargas la carga semirápida es la que yo recomiendo en el día a día cuando el auto está estacionado y vamos a tener seis horas de descanso y ahí sí podemos aprovechar las ventajas que nos da la carga semirápida porque sí se ha demostrado que el efecto en la vida útil de las baterías de la carga rápida versus la carga semirápida sí puede tener un impacto que acorte esa vida entonces el secreto es aprender a balancear ambas dos y en cuanto a la adquisición de los carros eléctricos hay diferencias entre un vehículo más grande más pesado a un vehículo más pequeño porque yo recuerdo que inicialmente unos carros que se empezaron a popularizar aquí eran pequeñitos muy muy compactos y ahora ya vemos vehículos más grandes ¿hay alguna diferencia o eso no interfiere en nada? ok sí interfiere por una sencilla razón se dice que el precio de un vehículo o el costo más bien el costo de la batería es aproximadamente de un 40 a un 60% del costo del vehículo entonces ya un carro muy grande ocupa una batería más grande y por ejemplo si es un vehículo grande 4x4 tiene dos motores entonces eso encarece un poco más los vehículos eléctricos cuando son 4x4 por eso es que esos carros más grandes son un poco más caros no llevan no hay ninguno que lleve dos baterías no no usualmente es una sola batería ¿verdad? que energiza los dos motores cuando se ocupa la tracción 4x4 o un motor cuando se ocupa la tracción 4x2 ¿qué es indispensable de lo que usted está trabajando en el equipo que es importante que el usuario conozca sobre las baterías que también no lo hemos tocado aquí y que usted dice esto es indispensable que lo conozca ok muy importante saber siempre como propietario o usuario de un carro eléctrico es saber el estado de salud de las baterías eso es importante ¿cómo lo miden? ¿quién lo mide? hay vehículos que lo pueden mostrar en el tablero de instrumentación y se puede leer si no hay otros dispositivos ¿verdad? lo que se conoce como el famoso escáner de algunos mecánicos que pueden leer carros eléctricos nosotros a nivel de universidad hemos hecho algunas iniciativas apoyadas con otros socios que ofrecemos hacer esas lecturas de estado de salud de las baterías porque precisamente ese concepto de estado de salud es lo que uno asocia con la autonomía del vehículo es saber cuánto puedo recorrer las baterías siempre se van a poder cargar al 100% pero no es lo mismo tener una carga al 100% con una batería con un 100% de estado de salud que una batería cargada al 100% con un 50% de estado de salud porque precisamente puedo entregar menos energía entonces el planeamiento que yo ocupo para hacer viajes o rutas tiene que ser diferente porque ahí sí voy a depender de más puntos de recarga con los vehículos actuales la gran mayoría ofrecen autonomías superiores a los 300 kilómetros eso aquí en Costa Rica por ser un país tan pequeño casi que nos alcanza para desplazarnos con mucha solvencia a lo largo del país y principalmente cuando vivimos en el área metropolitana que estamos en la parte montañosa y nos dirigimos hacia las costas porque en descenso los vehículos eléctricos consumen menos energía entonces aprender a manejar los vehículos cuando se va en descenso o cuando se va en ascenso también es importante que los choferes sepan cómo manejar esas situaciones prácticamente se nos fue el tiempo pero muy puntual ustedes hicieron una medición de baterías hubo gente que les llevó cómo encontraron ustedes muy puntual así fue bueno fue malo cómo andan las baterías que ya hay vehículos que tienen han recorrido ya sus años ok eso fue un compromiso que teníamos con el ministerio de salud del año pasado de justamente ver cómo estaba el estado de salud en los vehículos eléctricos más antiguos tuvimos una convocatoria grande ver de espectadores que llegaron a escuchar las charlas que ofrecimos en cuanto a vehículos quizás no nos fue tan bien como queríamos porque llegaron muy pocos vehículos los que llegaron podemos decir que tenían vidas útiles todavía suficientes para estar unos cuantos años más habían uno o dos que quizás ya los dueños tienen que pensar en cómo hacer ese recambio de baterías porque en los vehículos eléctricos podemos pensar en que el paquete de baterías original se puede quitar y se puede instalar un sistema de energía nuevo y el vehículo puede operar los años que sean necesarios y que las baterías puedan soportar bueno muchísimas gracias al ingeniero Aramis Pérez por informarnos de todo esto hay efectivamente mucho más preguntas más temas que tocar pero más adelante lo vamos a volver a invitar para que nos siga actualizando muchas gracias y nos vemos la próxima vez